Todas aquellas hermanas para recoger el granón En la venta las oigas y en el balcón Soy señora, en la cocina criada y en el campo labradura Buenas tardes, queridos amigos de Chimbrada Estamos de nuevo dos juntos, la ronda y la chimbronesca Tras este gran parón de dos años Nadie sabíamos que nos íbamos a subir al escenario por última vez Gracias por ver el video 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 ¡Vloga! ¡Veres! 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 Campana, campana, campana del ritmo popular. Campana, campana, campana. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y me dice, Padre, y dice, Padre, y dice Padre no hay como las which governors, La marabonesa entiende la sangre y el mundo embereza y como en la bota sirve para bailar. Y en caso preciso para pelear, para pelear, para pelear, para pelear, para pelear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!